La modelo Barbie Franco se encuentra viviendo a pleno su nuevo rol como mamá de su pequeña hija Sara. La pareja de el abogado Fernando Burlando, quien vuelve nuevamente a cambiar pañales y dormir pocas horas, pasó una tarde de Pascuas y en familia en el campo. Comenzaron con una mañana campestre donde compartió un vídeo saludando al caballo de la modelo, Fausto. Más tarde, compartieron una siesta en la hamaca paraguaya y comieron un rico huevo de Pascuas, el cual Sarita rompió por primera vez. El robo que sufrió Barbie Franco y Fernando Burlando en la puerta de su casa en la puerta de su casa de Barrio Parque, ubicado en la ciudad porteña de Buenos Aires, Barbie Franco sufrió un robo. Hoy fue un día de M. Nunca sentí tanto dolor, comenzó diciendo Barbie en sus historias de Instagram. Luego, agregó un vídeo mostrando cómo le habían robado la valija. Así robaban la valija de Sara en la puerta de casa. Todo se llevaron, todo quedó documentado en el vídeo que compartió en sus redes, mientras mostraba que el delincuente ponía la valija dentro de una bolsa verde para que no se vea. ¡Gracias! ¡Gracias!